¿Cuál es la terminología más adecuada en la oratoria jurídica? La pregunta no solamente nos la dejan en el canal, sino que viene a ser una interrogante frecuente en los cursos de oratoria jurídica en EGACAL. Nuestra respuesta la vamos a dividir en tres partes. La primera de ellas, debemos convencernos que no es excluyente una terminología jurídica, de nivel, técnica, necesariamente con la didáctica o lo entendible. Hay que saber decirlo. Hay que saber el momento en el cual lo señalamos. Y también esto depende del escenario. En segundo lugar, a propósito del escenario, hay que saber que la terminología jurídica que utilizamos en nuestra oratoria varía según el medio ambiente que tengamos, según dónde realicemos nuestra exposición. Si es dentro de un salón de clases, ante nuestros iguales y un docente, puede ser en el pregrado, en el posgrado. Si utilizamos la oratoria jurídica para el ejercicio de la docencia, es muy distinto una parte formativa, como en el pregrado, con una parte de profundización, como es el posgrado. Puede también desarrollarse en una defensa de tesis ante un jurado plural. Entonces, allí sí, la terminología que tiene que predominar es la técnica. La podemos también utilizar en un congreso, en una ponencia. Y entonces debemos de lograr el equilibrio entre el público, que generalmente es variopinto de los otros congresistas. Y, por último, la que se puede utilizar en un alegato, donde normalmente tenemos una contraparte que va a decir cosas totalmente distintas a las nuestras. Y, en tercer lugar, tener cuidado con la terminología misma. Hay dos formas de términos. La primera de ellas, la normativa, la que aparece en la Constitución y en las leyes. Y otra, la jurisprudencial o doctrinaria. La primera, como generalmente es estática, si ha cometido un error el legislador o el constituyente, allí se mantiene. Señalar que los derechos fundamentales pueden suspenderse o que realmente existe un proceso cautelar, salvo que señalemos expresamente la norma, lo mejor es establecer una terminología correcta. Que los derechos fundamentales no se suspenden, se restringen. Y que no existen los procesos cautelares, sino una tutela cautelar que no necesariamente es proceso. Nuevamente, entonces, ¿cuál es la terminología más adecuada en la oratoria jurídica? Número uno, el entender de que el lenguaje técnico no está divorciado del lenguaje entendible. Lo segundo, tener en cuenta el escenario, el público al que va dirigido. Y, en tercer lugar, lidiar con la propia terminología. Muchas veces contradictoria entre lo que dice la norma y lo que señala la doctrina. Aguardo les pueda servir. Muchísimas gracias. Permiso.